¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo videíto de Hollywood Dreams Y es que hoy, en este episodio, aquí tenemos a nuestra querida Kiara Que está posando muy felizmente para nosotros, para nadie más, eh Solo para nosotros, bueno, esta es la entrada de la casa Que estuvimos remodelando en directo esta semana pasada, el domingo Y tenemos que continuar un poquito, espera, tenemos que continuar un poquito con el interior de la casa, ¿vale? Antes de eso, ¡Hola Luna! Tenemos que poner a la zona del gato y todo eso Así que quiero hacer un poquito en este videíto algo de la casa Y también quiero mandar a Kiara a hacer uno de sus zonas, de su audición a la dignidad y de coro, ¿vale? Porque el tema, la anterior audición que hicimos fue del tema de actuar como médico Y lo hicimos también en el directo Bueno, tenemos que esperar al domingo a las 7, que es lo que vamos a hacer también, ¿vale? Pero antes quiero entrar al cast porque le he cambiado unos atuendos a Kiara Que quiero que veáis, ¿vale? Eh, Ander, ¿dónde está? Estudio Chico, ¿por qué no vienes aquí? Traer a Ander aquí Ander, what do you doing? Bebida excepcionante Ox No sé por qué estás así vestido, pero ok A ver Planear envolver todo con bacon What the fuck ¿Para qué vas a hacer eso? Profesar amor eterno, por supuesto A ver Voy a entrar al modo... Al cast, ¿vale? Snuggle Make out Voy a entrar al cast para que veáis los atuendos nuevos que le he puesto Y vamos a la casita y a poner 4 o 5 cosas que necesitamos poner, ¿vale? Y no sé si hacerlo en un vídeo especial Terminar de decorar la casa y de poner las cositas que nos hacen falta O hacerlo poco a poco en los videitos, ¿vale? Bueno, mijos Eh, aquí Quiero que veáis a Kiara hermosa Por cierto, en el videito de ayer Que si no lo has visto tenéis que ir a verlo Reacciono al nuevo pack de contenido que va a salir el martes ¿Vale? Aunque igual os doy una sorpresa y tengo y tenemos en el canal Antes de tiempo contenido Yo ahí lo dejo, ¿vale? Pero bueno Bueno, el nuevo pack Stranger Bill va a salir el martes Y tengo ganas de jugarlo aquí con vosotros Y descubrir todos esos secretos extraños Así que ir a ver el vídeo de ayer Para enteraros de todo Si todavía no sabe de lo que te estoy hablando, mijo Bueno, este es el atuendo que he decidido ponerle a Kiara Uno de los de diario Y otro este ¿Vale? Así, muy otoñal Porque ya ha empezado el otoño Donde vive esta gente Y el de formal Que es el que os quería enseñar Es este que os dije Que ya está todo preparado Este vestido formal está único Y exclusivo Elegido Para que ella vaya a recoger el premio estrella Que algún día Si Dios quiere Ganará No me digáis que este no es un traje De alfombra roja Me encanta Me chifla y me apasiona También le he cambiado Bueno, este es el de verano Que no se le he tocado Pero el de invierno sí Y le he puesto este ¿Vale? Muy sencillito Y este es Ander Que es un señor mafioso Pero un señor mafioso Elegante y sofisticado Le he puesto este blazer Con un cuello alto debajo Y unos bagueritos normales Y las valenciaga Para que esté preparado Para la vida ¿Ok? Bueno, mientras estos dos Se dan el lote La casa que estuvimos haciendo Preparando con todos vosotros Fue este de aquí Hicimos la parte del helipuerto Hicimos Decoramos lo que viene siendo La parte esta del acantilado Lo pusimos con enredaderas Y demás Como os dije Creo que iba a quedar Muy bien Y muy adecuado Y los puse de aventura En la jungla Que van cambiando Según el clima Entonces eso me gusta También pusimos Una luz de estas Que podemos apagar Cuando queramos Una libusina Decoramos la entrada Para que quede un poco Más alegre Ahí viene el helicóptero Si nos molesta mucho el ruido Lo terminaré quitando ¿Vale? Porque igual así Va a ser un poco too much La parte del exterior La pusimos así Y vamos a entrar dentro ¿Vale? Vamos a decir A estos dos Que entren Y que dejen de darse El lote Que son muy pesados E hicimos La parte de abajo En la entrada Lo que hicimos Fue poner Una zona de arte ¿Vale? Con llamas El tema de los Oscars De Kiara ¿Qué dices? Mi vecino dice Que el festival de romances Es un sitio genial Para conocer a gente No me tires indirectas Señora No me tires indirectas Cállese Esto es un Oscar gigante Para venerar Ver obra vigorizante Ver Para Para Memorar A nuestra querida Kiara ¿Vale? Para recordarle Su objetivo final Que es ganar Todos los premios posibles Y aquí tenemos A la Venus Que yo la amo La adoro Y me encanta ¿Vale? Luego si entramos por aquí Hicimos esta sauna Que me encantó Como quedó La verdad Fue una cosa Maravillosa Y la zona del cine Que también la hicimos Fue una de las últimas cosas Que hicimos junto con el salón ¿Vale? En este vídeo Quiero hacer algo más Y me está encantando Como está quedando la casita La verdad Me apasiona Le voy a decir a este señor Que va a contratar a alguien Contratar masajista Para que venga a hacerle Un masaje Y nos queda hacer La parte de abajo Que la vamos a hacer ¿Vale? Y también La señora mayordomo Aquí está Como quien no quiera la cosa Esta parte La voy a dejar Un poco así Aunque la modificaré Añadiré cosas Para que sea El estudio secreto De Ander ¿Vale? Va a ser Su estudio secreto Creo que El helicóptero Me está jodiendo la vida ¿Se puede ir ya Helicóptero? Esta persona Está acosando A Kiara Al final Al final Bueno Que le han dicho Que no ha actuado bien La última vez Y yo pensando Que le iban a dar Un super Hizo una cosa mal Hizo una cosa mal Tenéis que ver el directo Que le hicimos en el directo Bueno Vas a consultar El estado O sea Vas a cambiar el estado Y vas a subir Una historia Es instagram Super enfadada Y cabreada Porque no te parece bien Y justo lo que está Ocurriendo Cabreate un poquito Mira Se bugea un poco el pelo Ahí Igual lo tengo que cambiar Pero bueno Muy fuerte Me parece Tenemos que currar Entonces Mucho 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 Nivel 5 Había carisma ¿Y cuál tenemos? Loco Tenemos nivel 6 Lo cual es guay Tenemos que hacerlo Muy bien En esa actuación Más nos vale Hacerlo bien Porque si no Lo tenemos chungo En fin Bueno También hicimos esto Le voy a decir Que lo use Usar Y Bueno Aquí hicimos la zona En la de Esta de aquí Bueno Lo que os decía La parte de aquí abajo Tenemos que terminar De redecolarla Y demás Y lo haremos Inventaremos cosas que hacer Porque hay mucho que hacer ahí Y El helicóptero ese Me molesta todo el rato Todo el rato Es que se va Se tira aquí un rato Y se va Pero hace tanto ruido Que me molesta Lo voy a tener que quitar Vender Lo siento Pero El ruido me molesta muchísimo Y para los videitos Como que no Vale La zona de la sauna Todo eso A ver Mira Ya ha venido alguien Ponte a hacer un masaje Recibir un masaje Vamos a pedir un masaje Deportivo Sueco Aromaterapia Me encanta la aromaterapia Me apasiona Vamos a darnos Una aromaterapia De Menta y romero De lavanda Of course De la vida Tenemos que Preparar cosas Para luna Y demás Que lo quiero hacer Vale Bueno Este es El saloncito Vale Preparamos algo Por aquí Para la tele Esto Aquí nos quedamos Tenemos que cambiar Todo este saloncito De aquí Tenemos que cambiar Esta parte de aquí Poner cositas La zona del comedor Aquí hay un baño Aquí subimos Y tenemos la cocina Que tenemos que añadir También cositas Y en la zona de las habitaciones Que quiero tocar algo Pero no mucho Porque las habitaciones Me gustan mucho Como están Y aquí Quiero hacer La zona de grabar De Kiara Vale Que también lo quiero hacer En este episodio Para adelantar tiempo Vale Vale Voy a montar El tema de hacer videitos Y demás Ahora Porque Va a ser un episodio relajado Vale Porque quiero hacerlo Y estas camitas De aquí Están guays Voy a poner una aquí Donde va a ser El despacho De Ania Uy de Ania Madre mía Va a ser el despacho De Kiara Vale Para que se relaje Y demás Voy a poner por aquí De momento Así en rosita Esto lo voy a quitar Y voy a empezar A hacer su mesa Aquí quiero hacer Un vestidor Ya te lo digo Ahí va a caber Un vestidor Entonces Mijitos Vamos a poner Primero el vestidor Si os parece Vale Va a ser rollo Así Quiero que sea De este rollo Y que tenga Todo lo necesario Que tiene que tener Un vestidor Maravilloso De una estrella Como es Nuestra querida Es que claro Esto me ha gustado Me ha gustado Este Así que Nuestra querida Kiara Iba a decir Os estaba diciendo Que me ha gustado Este así Hacer esta composición Y voy a poner El zapatero en medio Que creo que va a quedar Bien ¿Ves? Ahí Perfecto Este Que va a ser Una especie También De vestidor Y demás Quiero dejarlo Ahora cambio los colores No os preocupéis Esta composición No me No me ha disgustado No me ha disgustado Bueno mijos Como va a ser un episodio Tranquilito De vez en cuando Me gusta hacer este tipo De episodios Con vosotros Decirme Que Si tenéis ganas O no tenéis ganas De terminar Bueno de terminar No De jugar Al nuevo pack Yo tengo muchas ganas La verdad Sobre todo Porque No sé Es algo diferente Mijos A mi lo diferente Sabéis que me gusta muchísimo Me parece Bastante guay Y que Hagan ese tipo de cosas De vez en cuando Da un aire distinto Al juego Cosa que a mi Me gusta mucho Creo que nos va a dar Mucha diversión Y yo eso La verdad Que no lo cambio Por nada Porque Al fin y al cabo Merece la pena Voy a poner un poquito Más largo Y hacer el este Aquí Vale Entonces Ahora cambio los colores No sufráis Vale Sé que os puede dar Una embolia Pero no preocuparse Mis niños Vale Eso ya está No sé que os parece La idea De hacer episodios Así Tranquilitos Y demás Yo creo que De vez en cuando Yo os digo que A mi me apetece La verdad Me apetece mucho Y además No sé si pega muy bien Así este Creo que voy a poner otro Que me gusta a mi mucho También A ver que tal Y las luces De este tipo Pues igual un poco Más moderna Rollo como estábamos Haciendo Vamos a poner ese Igual en blanco En blanco y negro Que va a pegar También Y super guay Super Super guay Me encanta este espejo Siempre lo quiero poner En todos sitios Me encanta Me apasiona el espejo Es maravilloso Oye pedazo De De esta de leopardo Me encanta Pero bueno Quiero darle un ambiente Así ya veis Entre moderno Entre que no Y eso a mi Me encanta Vale La mesa de youtuber Y demás La tengo por aquí Que la voy a poner Justo en frente De la luz Como no puede ser De otra manera Oye Creo que al final Lo guardé Si va a decir Aquí está Lo guardé Lo guardé Así que La mesa que tenía ella Antes Así que la dejará ahí El dron que tenía también Y el espejo Este que es más especial Todavía Fuera Y lo voy a poner aquí Que esto lo tenía Ahí en su habitación Que os dije que lo guardaría Así que ahí se queda Guay Vale No os creáis Bueno Esta estantería Igual no Igual pongo Una composición Distinta Estantería Porque esa Casi que no Bueno Pues yo creo que Más o menos Más o menos La habitación La vamos a ir cambiando Vale Pero si que Quería poner eso Por ahí Y hacer esto A ver Voy a quitar Estas luces Yo sé que os gusta Verme decorar A mi me encanta Ver decorar A la gente Pero yo sé que a algunos Os encanta Este tipo de vídeos Y Oye Hay opiniones para todo Por supuesto Pero Yo os digo Es guay A mi me apetece Mucho Mucho Vale Ideas Ideas Vale Ahora que tengo esto What the fuck Ahora que tengo un estudio Si que me gustaría Que Leer todas las ideas Que tengáis Al respecto Del estudio Y etc Que cosas poner Que cosas no Luces Todo ese tipo De historias Porque Hombre A mi me gusta mucho Que me digáis Que os parece bien Y que os parece mal Estos son too much Pero igual aquí Quedan bien Sabes Porque quiero hacer Una zona Distinta Por aquí Que me puede gustar Mucho Me puede encantar Más Este tipo De zonas Que hago A ver Vamos a ponerlo Así Aunque esto Se dispensa en el aire Y luego no queda tan bien Vale Entonces A modo mesilla Quiero poner eso Sabes A modo mesilla Entonces Tengo varios colores Ese Pero ya este No me pega mucho Bueno Rosita Claro Y blanco Si Este si Perfecto Perfecto Ok Ok Vale No se si poner La zona del gato Abajo Para que lo tenga que subir Siempre Yo creo que si Porque si no El pobre gato Voy a hacer Cositas básicas Vale De dejar huecos Tal como esto Que aquí falta un poco Más de decoración Vale Pero Quiero que me digáis Que puedo poner Y demás Vale Como lo hicimos En el directo Que me pareció guay Y nos gustó un poco A todos Y eso siempre Es chachi Bueno De momento Vamos a dejarlo así Hay que rellenar huecos Ya os digo Pero tengo ahí Nociones básicas Que quería poner Y La zona del gato Porque no tiene comida Ni tiene nada De nada De nada De nada La pobre De luna La caja de arena Limpia láser Por supuesto Para que no estemos Tan pendientes Bueno La autolimpieza Siempre es bien Vamos a poner aquí Autolimpieza Como si no hubiera Un tumorro La caja de la arena Del gato Para que haga Sus popos La verdad es que No quiero que moleste Mucho Y le voy a poner En este baño De aquí Aunque aquí Lo alargué Para poner una ducha Entonces Tampoco quiero Mucho Mira aquí Aquí va a ir Traga Tra Y esto Aquí Que ya Lo moveré Porque Este es un baño Que tengo que tocar Un poquito Aquí voy a poner Ahora una ducha Los comederos Very important Aquí Justo Voy a poner Bueno Es que Quiero poner El que se dispensa Automáticamente Ahí Trum Ahí queda Y luego Juguetes Camas gigantes Todo ese tipo de cosas Para el gato Para que se lo pase bien Y disfrute Vale A ver Querida El otro día Estuve viendo Una cosa Maravillosa Y es que Está a punto De ser Adulta Y Todavía no ha tenido Familia Kiara Quizás sea Momento De embarazarse Aunque la verdad Es que Yo pensándolo bien Has hecho pipí Hija Porque no has hecho pis No te ha dejado La altaza al váter Usar Dame un mensaje Por favor Gracias Quiero Que Kiara Antes de embarazarse Gane un premio estrella Es el sueño De mi vida Y el de Kiara También por supuesto Pero sobre todo el mío Necesito que lo gane Entonces Cuando lo gane Ya Podemos quedarnos embarazados Mira Me extiendo la cámara Y me veo La sombra de la persiana En mi cara Que maravilla Bueno en fin Me voy a levantar Os aguantáis Así estoy Muy guapo Voy a llenar eso Cada una hora Para que tenga La comidita Y voy a subir arriba A la cocina Que ya os digo Que tengo que añadir Electromésticos Y cositas nuevas Uy Y voy a Mmm Cenar No Voy a preparar comida A ver Kiara Vas a preparar comida Atención Preparar comida Mmm Vamos a hacernos A ver A ver A ver Si es que tampoco Tenemos mucho Donde elegir La verdad Señora Mmm ¿Está usted aquí? ¿Qué hace? ¿Me va a hacer usted Despedirla? No creo ¿No? Por favor Hágame caso ¿A dónde va? Con el plumero Se la Se la ha quedado Mmm Te machaco Que tienes cara aburrida Vale Me va a hacer la comida Aleluya Gracias Bueno Pues nada Mientras tanto Ander estaba recibiendo Un masaje Que acaba de terminar Por cierto Le voy a hacer Que disfrute De su nuevo Hogar Y va A Entrar Entre aquí Por favor Entre ahora mismo Y Kiara Mientras la preparan La comida Se va a relajar Y vamos a esperar A el día de su audición ¿Vale? Por ejemplo Pedirle un masaje A esta señora No vas a pedir masaje Bueno Ven aquí Que te den un masaje Pedir Masaje Señora masajista ¿Me va a dar un masaje hoy? ¿O cuándo? Recibir un masaje Deportivo Madre mía Cuántos masajes Recibir masaje con piedras Recibir Masaje de fertilidad Vamos a recibir Un masaje de fertilidad Right now Lo necesito Lo necesito Bueno lo necesito Kiara Yo no ¿Vale? Por cierto Tenemos que Poner La cámara Acorazada Que se me había olvidado A mi Esa movida Claro Es que la cámara Acorazada De momento La voy a dejar Aquí puesta ¿Vale? Así tal cual En la pared Porque me parece Me parece Que Lo tengo que mirar Que No funciona Si pongo una pared Atravesando esta O a lo mejor Si eh Todo es posible Pero bueno Lo voy a dejar ahí Por el momento ¿Ok? Sobre todo porque Tenemos que meter Un poquito de dinerito Pero lo quiero hacer Después de que paguen Las facturas No voy a hacer Que sea demasiado Para la vida Y no podamos pagar Nada Cosa Que no quiero Que ocurra ¿Vale? La voy a decir Aquí Oye Que estás tú Coqueteando Con mi chico Cuidado Cuidado Cuidadito Katarina Links Que te dejo Sin orejas Cuidadito Vale Venga va Que te de el masaje Oye Que pesado Es este señor No le deja En paz Aquí Ahora Nicolás Es que Fue su primer novio Fue su primer novio Nicolás Vandry Quiere saber Si te vas a acercarte A su casa A pasar El rato Que no No Pesado Además Está casado Con Con la enemiga De Kiara Madre mía Bueno Y Ander Acabo de ver Que va a trabajar En un ratito En una hora Así que perfecto Que coman el trabajo Vale Kiara ya está aquí Va a recibir Su masaje de fertilidad Ahí está Y Ander Creo que Bueno Va a comer Y se va a ir a trabajar Me parece guay Vale Pues mientras Estamos aquí Recibiendo el masaje A Kiara Voy a esperar Toma 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 Voy a esperar Bueno Me encantan las zapatillas Voy a esperar A Que Kiara Reciba el masaje Y demás Y nos vayamos A la audición Que fuerte El tema Este De que De que estén acosando A Kiara Su ex novio O sea Es que no sé Si se lleva Bueno Es el marido De Madison Actualmente Es el marido De Madison Y no sé Realmente Nicolás Bueno Si No sé si se llevan bien Pero si se llevan bien Miradlo Que fuerte Que fuerte Y Kiara Mirad Tiene 12 horas Tiene un potenciador De fertilidad De 12 horas Tendremos que volver A probar El tema Del masaje Este Porque No lo veo No lo veo Bueno Mientras tanto A Ander Le voy a decir Que No sé si trabajar duro O intimidar a la callos Bueno Le voy a decir Que haga contactos En el mundillo Que le va a venir Muy muy bien Bueno Mirad mijos Estoy ahora mismo En la casa Aquí enfrente De antes Donde vivía Kiara Y estoy enfrente Del acosador De Kiara Que es su ex Este es Realmente Hablo de acosador Porque Yo creo que Es que Realmente Está muy enamorado De ella No la puede Olvidar No la puede Olvidar Este es Vale Nicolás Su primer amor Aquí está No sé Bueno Está enamorado También De Madison Vale Y aquí está Kiara Se va muy mal Con Ander Vale Si aquí está Kiara Que no puede Dejarla en paz Porque está Todo el día Tiquití 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 Enviar mensaje Bueno Espérate Vamos a enviarle Un romántico Mensaje Mensaje De coqueteo A Kiara Mándale Mándale Igual te manda la mierda No lo sé Igual funcionará O no funcionará Mándale un nude Mándale un nude Que todo el mundo lo sabe Mándale un maldito nude Se parte Cachorro virtual Acabéis de ver Cómo acaba de subir La relación romántica I'm flipping totally In the night In the night Bueno Por otro lado Madison está Está embarazada Esas tetanos Está embarazada Está embarazada Me acabo de enterar Que fuerte Loco me quedo Amazing loco Vale chicos Ya estoy de vuelta aquí Con Kiara En su supermansión Chicos Porque ya se tiene que ir A la audición Vamos a decirle Que se vaya a la audición Y terminamos el videito Por ahí Vale Ah mira Está Kiander Que habrá llegado De trabajar Hace no mucho Besar en el cuello Venga Bésale Mientras te tienes que ir Por cierto Ya estamos entrando En invierno Aunque hay temperaturas Cálidas Todavía Cálidas Dentro de Que es invierno Vale Y a ver Qué tal le da La audición Me he quedado loco Con el embarazo De Madison Loco Pero loco Loco No puedo más Con la vida Y yo no sé En qué está pensando Kiara Con este señor Es que no lo puedo Ni comprender Cuando está ya pensando En quedarse embarazada Por cierto Me ha salido Antes el mensajito Querida Vente Aquí A dar un besito A tu querido Vale Que te tienes que ir Ya Acariciar mejilla Por lo menos Vale Me había salido Que ya es el cumpleaños De Ander Los derechos de autor Y el cumpleaños De Kiara Vale O sea que Ir a la audición Sí O sea que Prontito Es el cumple Venga Vete a la audición Y nos vemos Cuando regrese Ya está aquí Mijos Audición Superada Esta audición Ha sido Impresionante Kiara Kiara Y no somos los únicos A los que nos lo ha parecido El estudio mandó A casa A los demás candidatos Después de verte a ti No necesitaban Ver a nadie más Traslada esa misma seguridad Al papel Que vas a interpretar Very important In the night Mijos Vamos a dar Vamos a trabajar En dignidad y decoro La novela más famosa Y entre otras cosas Trabaja amistad Con tu protagonista Enseña cenas románticas Y desarrollar tu habilidad Pues es lo que tenemos que hacer Y es lo que haremos Y bueno Pues nada más Tenemos Que pesada también La nube al sol No deja de llamar Tenemos a estos dos aquí Kiara A su vuelto Porque estás ahí Transparente Bueno en fin Vamos a hacer ahí Un ñiquiñiqui Con Ander En la sauna Para estrenarla Y nada más Nos vamos a ir despidiendo Espero que os encante Que os haya encantado El nuevo videito Recordad que prontito Tenemos sorpresas En el canal Con respecto Me encanta Como decoramos esto Mi chifla Con respecto al Al nuevo pack Así que Nada más Dejamos a estos dos torturitos Hacer sus cosas De personas mayores Y nos vemos En el próximo videito Un besote muy grande Os quiero mijos Chao Mua D